En el evangelio de hoy escuchamos el célebre pasaje de Jesús y el joven rico. En tu país, ¿cómo le llaman a los jóvenes ricos? En el mío, la cultura popular los ha llamado últimamente mis reyes. Claro que sin meter en el mismo costal a todos. Me consta que hay jóvenes que provienen de familia acomodada, que son ejemplares en su sencillez, en su honestidad, en su fe, en su ejemplaridad. Pero se han ganado el título de mis reyes aquellos jóvenes que vienen de familia acomodada, que se distinguen por su tonito característico al hablar, con el que platican entre ellos de temas como irse de antro, como el carro nuevo que estrenaron, el último viaje que hicieron el fin de semana pasado. Y bueno, se caracterizan también por presumir en redes sociales su estilo de vida lleno de lujos y excesos. No pierden ocasión de lucir su ropa y sus accesorios de las marcas más exclusivas. Se caracterizan tristemente por la mirada que dirigen, un tanto despectiva y arrogante, hacia la gente que consideran inferior a los empleados, a los trabajadores, a la gente de servicio, a personas incluso con un tono de piel menos claro que el de ellos, que se enfurecen cuando alguien los contradice o les llama la atención porque se sienten intocables, pues que no sabes quién es mi papi. Y pues quizá no es culpa de ellos ser así, porque están acostumbrados a tenerlo todo. Les hicieron creer desde pequeños que todo lo merecen, que todo lo pueden conseguir con solo desearlo. Les hicieron sentir que el mundo giraba en torno a ellos. Entonces, pues ese pensamiento les quedó y eso les provoca ser así. ¿Tú conoces a alguno de estos? ¿Coincide con esta descripción? Te digo, no son todos así. Pero si conoces a alguno de estos, sabrás que pues tienen una mentalidad muy peculiar. Algunos ciertamente han hecho lo suyo, le han echado ganas y se dedican a inspirar a otros, a tener una mentalidad de abundancia, de riqueza, de que tú si piensas positivamente, si eres emprendedor con mente de tiburón, tú puedes superarte y tener una mejor vida. Y ellos pues en realidad no entienden cómo puede haber tanta gente que viva en la miseria. Y algunos de plano se han casado con la idea de que el pobre es pobre porque quiere. O sea, asumen que solo porque les gusta vivir en la mediocridad, porque tienen mentalidad de empleados, porque no piensan como tiburones y porque prefieren vivir en la miseria a esforzarse por tener algo mejor, por eso viven así. Y bueno, pues ellos asumen que es así de fácil. El pobre es pobre porque quiere. Pero es que lo dice alguien que ya nació en una familia acomodada, que nunca le faltó nada, que estudió sin mayor esfuerzo en prestigiosas universidades de aquí o del extranjero, que heredó los negocios de sus padres, que estuvo muy bien acomodado o recomendado. Pero si aquellos mis reyes hubieran nacido en otra circunstancia, supongamos que tengan su misma mentalidad de emprendedores, de abundancia, pero que hubiera nacido en una zona marginada, con otro apellido, de una familia de escasos recursos, con un tono de piel más oscuro, sin las mismas recomendaciones, palancas ni oportunidades, aún con su poderosa mentalidad, hubieran podido salir así de fácil de su situación y estar exactamente como están ahora. Ahí es donde te das cuenta de que no es nada más decir que el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Bueno, ¿era un mi rey aquel joven rico que se acercó a Jesús? Pues no sabemos si hablaba fresa o si trataba a la gente así, pero parece que a él le parecía muy fácil. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Parece que era algo que él podía conseguir fácilmente, como todo lo demás que había conseguido. Y él era buena persona. Él cumplía los mandamientos desde muy chico. Por eso no tenía problema. Y es que cuando Jesús le invita a que cambie sus circunstancias, a que ahora abrace un estilo de vida de privaciones, de confiar en la providencia, de que renuncie a sus apegos para mostrar que de veras no vive apegado a esas cosas, porque decirlo es muy fácil, pero de veras desapegarse, ya no tanto. Cuando se le puso a prueba, vio que no, que es muy fácil decirlo, pero hacerlo es totalmente distinto. Habrá algunos que en el campo espiritual tienen también mentalidad de mi rey. O sea que piensan que el pecador es pecador porque quiere. O sea, porque son malos, porque son superficiales, porque son descreídos. Pero tal vez lo dice alguien que no necesariamente sea rico, pero que pues quizás su circunstancia le favorece para vivir sin mayor dificultad su fe católica, que nació ya en el seno de una familia creyente, piadosa, donde le fue inculcado, donde tuvo una buena formación en su colegio católico, donde pues quizá en su comunidad, en su parroquia, él se fue desarrollando y pues el hecho de que fuera un buen católico, eso era reconocido y recompensado de muchas maneras. Pero ve a otras personas que viven en la indiferencia, que viven sumidas en el pecado y les parece que es que ellos no valoran lo que él tan fácilmente valora. Pero si él mismo hubiera vivido en otra circunstancia, si viviera en un ambiente donde de veras se aplica aquel dicho amar a Dios en tierra de indios, es decir, que vivir tu fe te cueste, que tengas que ir a contracorriente porque nadie te favorece el que seas un buen católico, donde el serlo te cuesta señalamientos, te cuesta no encajar, te cuesta rechazo, te cuesta incluso persecución y peligro, donde dar testimonio de veras sea algo difícil y hasta heroico, en donde no encuentres aplausos ni reconocimiento ni aceptación, sino todo lo contrario, donde tengas que sufrir privaciones y toda clase de sufrimientos por fidelidad, por amor a Cristo, ahí seguirías diciendo que el pecador es pecador porque quiere, y si tú vivieras en las mismas circunstancias de miseria, no sólo material, sino también moral, en circunstancias extremas que hacen a la gente vivir como vive, ¿lo juzgarías así de fácil? o más bien te volverías más solidario y aprovecharías lo afortunado que fuiste para poder vivir tu fe, para así volverte no un juez de otros, sino un misionero que lleve a otros la esperanza, quizá en una circunstancia muy distinta como tú la has vivido, bueno pues, hoy Jesús también nos mira con amor, así como aquel mi rey, como aquel joven rico, y nos invita como nos dice hoy la primera lectura de la carta de Pedro, a que pongamos a prueba nuestra fe justo en las circunstancias difíciles, allí, justo allí, donde cuesta más vivirla, ahí es donde se muestra la pureza de nuestra fe, que el Señor nos bendiga y nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.